Ante la inconformidad de los habitantes de diferentes sectores de Ocaña por el incremento en las facturas, desde la empresa de servicios públicos Expo S.A. se da una respuesta donde se explica el porqué de estas alzas que causan controversia entre la comunidad. En el año 2016, exactamente el primero de julio, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico estipuló una metodología para el nuevo cobro de todo lo que es un nuevo cobro tarifario. Esta resolución es la CRA 688 de 2014, la cual fue modificada y aclarada por la CRA 735 de 2015, que estipula allí. Las empresas dedicadas a nuestros servicios, todo lo que es sanamiento básico y agua potable, deben, o sea, no es que tienen o quieran, sino es que deben hacerlo por obligación, según lo estipula la ley, un incremento. Este incremento va en base a qué? En base a cada vez que el IPC aumenta el 3%, las tarifas deben de ir aumentando. Ante esta situación, la empresa de servicios públicos adelanta el proceso de incremento de manera progresiva. Fue por ello que la empresa decidió, tomó como determinación, que el cobro se hiciera mes a mes. Por ello es que ven que sus facturas aumentan un poco cada mes. Esto va hasta cuando? Nosotros tenemos dos años para hacer dicho incremento. Esto empezó el primero de julio del 2016, va hasta el primero de julio del 2018. De esta manera se da a conocer que el incremento del IPC puede volver a subir el porcentaje, pues ante la exigencia realizada la empresa de servicios públicos tendría que subir nuevamente las tarifas. Si el IPC, después de dicha fecha, vuelve a aumentar al 3%, la empresa tiene que hacer nuevamente un incremento en sus tarifas. Si el IPC no aumenta al 3%, entonces las tarifas se mantendrán ya al tope máximo que lleguen de aquí al 2018. La empresa prestadora de servicios debe acatar las normas establecidas ante esos incrementos que se realizan de manera legal.